Bienvenidos a todas y todas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy para recibir a don Omar Rincón y además, bueno, no solo además de haber venido a conocer los medios universitarios y a conocernos a nosotros particularmente, sino que además quiere compartir con nosotros hoy un conversatorio titulado Los retos de comunicar en los medios de carácter público. Sin más preámbulos con ustedes, don Omar Rincón, bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenos días. El primero es, como siempre, saludar y decir que, pues estoy un poco impresionado, yo no voy a venir a la Universidad de Costa Rica y ver que tienen tres emisoras, un semanario y el canal de televisión, pues me parece que me ha preguntado todo el tiempo cuánto gastan en esto, cuánto dinero se invierte en esto, porque es una cosa extraña, realmente, solamente hay un país que está apostando por televisión universitaria en este momento en América Latina, que es Argentina, y tal vez hasta el 10 de diciembre, probablemente después del 10 de diciembre, el 11 ya, no apueste por esto, me parece súper interesante esta apuesta de televisión pública y universitaria. Dentro del tema que me pidieron, yo les voy a contar unas ideas rebásicas, aquí tengo la copialina del celular, de lo que me parece que es interesante, y quiero contarles como algunas ideas básicas del tema para mapear por toda parte y llegar a lo que me interesa mucho más que la actualidad. En América Latina, la televisión, los medios han sido generalmente de iniciativa privada, o sea, lo que hay es un modelo privado de gestión de medios, no se ha podido construir un modelo de gestión de televisión pública, de medios públicos, de gestión de escenario público, no ha habido un modelo, hemos intentado imitar a la BBC de Londres, a la televisión española, a Dadoche Vélez, y hemos hecho nuestras propias cosas al estilo nuestro, con experiencias puntuales bastante interesantes, la última muy interesante es Argentina, que decidió crear como canales específicos de televisión para luchar por los públicos, uno infantil, uno de ciencia y tecnología, otro de cultural, lo cual hace que sea muy interesante para hacer ese tipo de elementos. La segunda cosa que es característica de los canales públicos en América Latina y en Europa y en todo el mundo es que son canales públicos sin público, o sea, son medios públicos pero sin audiencias, y entonces es una cosa complicada porque cuando llega alguien del mundo de la industria, del mundo económico, dice, pero ¿para qué gastamos dinero? En una cosa que nadie ve porque no hacemos más bien como hacen los privados, y muchas veces traen gente del mundo privado para que hagan televisión que se pueda, y medios para que llegue a toda la gente. Esta es una pregunta interesante, ¿qué hacemos para meterle públicos a los medios que tenemos activos actualmente en Elemento? La tercera característica de los medios públicos en América Latina es que no les gusta, odian el entretenimiento, les parece que el entretenimiento es pecado, o sea, dicen que la gente la pase bien es pecado, entonces siempre quieren ilustrar, y entonces es una gran desgracia porque siempre se considera que los medios públicos deben ser igual educación más cultura, y entonces nunca ponen en la ecuación, ecuación más cultura, pero buena televisión, ecuación más cultura, buena radio, ecuación más cultura, buen periodismo, no, como que lo último que sobra es hacer bien las cosas, entonces me parece que es un tema para repensarlo, y además piénsenlo por un sentido un poco arrogante, ¿de dónde acá nosotros tenemos que ilustrar a la gente? ¿De dónde acá yo tengo que ir a mi mamá y educarla? ¿De dónde tengo que ir a educar a la señora? ¿De dónde tengo que yo darme esa pretensión arrogante de que yo sí sé y la demás gente no sabe? Entonces es un tema que también está presente en toda la parte que está para ahí. Dicho todo esto, quiero decir que arranqué por las críticas, pero para decir que los medios públicos, a pesar de todos los desastres que tengamos, son necesarios y no son una opción, son una necesidad, o sea que no podemos pensar una sociedad sin medios públicos, porque los medios públicos son lo otro a lo privado, y en ese sentido son las otras estéticas, deben ser las otras audiencias, deben ser otras inclusiones, deben ser otras temáticas, deben ser otros públicos, o sea que es el lugar de inclusión y de diversidad de estéticas, de narrativas y de temáticas y de públicos. Entonces por eso los medios públicos son esenciales como nunca más en América Latina y en estas partes que establezcan. Dicho este contexto rapidísimo, quiero hacerles un paisaje de hoy. ¿Qué pasa hoy? Hay lo que llamaríamos los medios jurásicos, los viejos medios. Esos medios jurásicos son la prensa, que es como un gran dinosaurio que se está moviendo pero no sabe qué va a pasar con él, le cayeron un meteorito tan fuerte que ya la mayoría que están aquí jóvenes no leen prensa, porque no les interesa, porque no los podemos convencer, porque no les podemos ni con un arma decirles que lean un periódico. Entonces esos medios siguen existiendo como un gran aparato que importa a la opinión pública ilustrada, a los políticos, a algunos intelectuales, a algunos empresarios y al gobierno. Mientras el gobierno siga leyendo los periódicos, los periódicos tendrán vida. Eso lo dijo Martín Caparrós. Si un día el gobierno decía, no leemos malos medios, el mundo no se daría cuenta que desaparecieron. Y esto pasa en el New York Times, pasa en cualquier periódico de estos. Es el mundo, la esfera del poder la que está concentrada en eso. Nuestro gran ídolo colombiano, nefasto ídolo colombiano, Álvaro Uribe, no le importaba lo que la prensa hiciera. Él dominaba el reino de la radio y el reino de la televisión. A estos días salió, es considerado por el 98% de columnistas el personaje más nefasto de Colombia. Y a la gente le importa cero, porque nadie lee columnas de opinión, porque nadie lee los periódicos. Entonces la incidencia en la construcción de eso, pues pasa por ahí. En cambio, ¿qué hacía este señor? Todos los días hablaba por una radio comunitaria. O sea, todos los días a las 6 de la mañana hablaba por una radio. ¿Por qué? Porque sabe que se brincaba todo y llegaba directo al pueblo. Y todos los días actuaba para televisión, porque en televisión nadie ve nada, la gente ve, es un gesto. La gente si me ve en televisión en este momento, me ve y dirá, está vestido como turista gringo, si me pongo todo activo, pues se me pone como ganas a esto. Y después le dicen, lo vi en televisión. Le digo, ¿qué estaba diciendo? Ah, no sé, pero lo vi como activo, como con ganas, como con ese tipo de cosas. Porque la televisión es un gesto. La mayoría de la gente dice, te vi en televisión, pero pregunten la siguiente, ¿qué estaba diciendo? Y la verdad que no tienen la más remota idea. Por eso, si le ponen uno más ganas, la televisión se pone más interesante. Si yo hablo a la cámara y brinco, entonces la gente piensa que yo estoy hablando una cosa muy, pero muy importante. Y después está hablando de una bobada, pero hace parte de ese tipo de escenario. Entonces, estos viejos medios están complicados. El cable, el cable está casi muerto. O sea, hoy en día podemos no tener cable, por primera vez en la historia. No tenemos que pagarle 100 dólares a nadie, porque ya lo bueno puede pasar por Netflix o por Internet y no tenemos que estar conectados en eso. Si queremos imitar a Europa, la BBC está en problemas porque ya se paga por un canon por televisor. El año pasado, un millón doscientos mil ingleses dejaron de pagar ese canon porque ya vendieron el televisor. Porque eso pasaban a mirar en cada casa cuántos televisores había, tenían que pagar 25 libros por cada televisor. Vendieron los televisores, no hay televisor. Entonces, también ver cómo se inventan que por Internet, pero cómo le van a cobrar por Internet, ya lo cobran por otro lado. Entonces, ya podemos, si no fuera por el fútbol, uno no tendría por qué tener cable. O sea, realmente, por lo tanto, nosotros los hombres, por ejemplo, si para ver el fútbol necesitamos DirecTV y esas cosas, y no nos necesitaremos para nada el cable y ya veríamos todo por Netflix, por Internet, por todo ese tipo de cosas. Entonces, estos viejos medios están en crisis, pero van a quedarse, van a quedarse, ya el rating bajó 50%, van a quedarse para cosas elementales como transmisión en directo, para eso la televisión, la radio, la prensa, siguen siendo unas cosas maravillosas, Internet de periodismo clásico. Va a quedarse para transmisión en directo de espectáculos, de deportes, de políticas, de terremotos, de escándalos, para eso va a funcionar. Va a quedarse para alguna cosita de farándula, pero ya nada más para eso. Entonces, en este contexto, ¿qué pasa? Ahí es donde, el futuro, ¿por dónde está? ¿Por dónde va el futuro de lo que queremos construir? Y en el futuro, pues está ya demostrado y se puede ver por varias partes, que está, uno por el concepto de plataforma, para mí eso es lo campeonato mundial. Y ahí es donde, una cosa como lo que tienen aquí ustedes de medios públicos, es espectacular. Y es pensar en el concepto, no ya de medio, sino de plataforma, que significa que es, uno entra en la plataforma, en la radio, y no ve tres emisoras, sino ve toda una gran producción de audio, en la cual uno puede entrar por donde quiera. Es otro sistema de programación. Por ahora seguimos programando la radio en internet, igual que el anterior. Entonces, uno entra ahí como en Netflix. Ustedes ven los más vistos, los programas de series, los más escandalosos, los de niños, y comienza a tener nichos para que todo el mundo entre a la plataforma, pero ya no como internet, no es una página web, es una plataforma. O sea, lo de Netflix. La televisión tiene que convertirse también en una plataforma. O sea, que uno entre y, por ejemplo, por decreto, el gobierno de Costa Rica diga, el control remoto debe traer, además del botón rojito de Netflix, trae el botón azulito o verde o amarillo de televisión pública. Entonces, ya uno no tiene que esperar que entre por cable, ni por digital, ni por nada, sino que entre por Wi-Fi, prendes el televisor, oprimes el botón verde, sale televisión pública y ahí sale toda la programación que haya, últimas series, los demás vistas, los más atrevidos, los más estos, y está todo el tiempo disponible para que uno lo use como se le dé la gana. Y entonces uno puede poner nicho infantil, nicho, lo que quiera, pero ya no es el concepto de canal, sino plataforma. Y esto quiero que lo entiendan que no es el concepto de una página web, es el concepto de una plataforma en la que tenemos otro tipo de programación donde la gente va a entrar a eso. ¿Dónde más están pasando cosas chéveres? En YouTube, en YouTube está pasando una cosa maravillosa y es que YouTube mata a todos los teóricos y mata a todos los científicos de eso, porque YouTube dice la calidad técnica no importa. No puede decir como vengo con un programita aquí al canal y le digo, director, tengo este canal, ¿en qué está grabado? No, en iPhone, ahí, ah no, esto no, hay definición, no puede entrar. Pues YouTube no le importa eso, a YouTube le importa que el mensaje tenga potencia, YouTube logra hacer dos cosas que son muy alucinantes o tres. Una, que la calidad técnica no importa sino que importa el mensaje, ahí no importa eso. Segundo, que acaba con esta lógica escolar de la temporalidad de horario de clase. De siete a ocho matemáticas, de ocho a nueve geografías, de diez a once y así programamos la televisión y la radio. ¿Quién dijo que el mundo se mueve así? Hoy ya los tiempos debían desaparecer, es programación de flujo, no, es además, vea lo que cometen de errores en televisión y en audio. Bienvenido a su programa Vivir en el Estratosfera, nos vemos en ocho días y entonces, ¿qué hago de aquí en ocho días? ¿Me quedo sin ver televisión? O sea, ¿no les parece ridículo que lo inviten a uno entre ocho días porque casi que le dicen ¿por qué no apaga el canal y nos vemos en ocho días? Ve, lo que tenemos que hacer es un flujo y uno tiene que hacer las temporalidades de lo que dure las cosas. Entonces, por ejemplo, yo soy de la idea que si yo hago una entrevista, estoy entrevistando a una persona y le pregunto, bueno, no pierdo tiempo primero diciendo, él es muy importante pero como es muy importante no lo debo presentar pero lo tengo que presentar entonces lo presento y entonces el televidente ya está aburrido y le digo y él estudió en Harvard y después de media hora el televidente no ha arrancado y uno dice, pero a ver, arranque, haga una cosa. En cambio, lo que tengo que decir, este señor que está aquí, yo no sé si es bueno o mal, es colombiano luego debe hablar rapidísimo. Segundo, está mal vestido como populista gringo luego de pronto no va a ser tan interesante pero tiene como tres ideas buenas, esperamos que las cuente aquí. Tiene una cosa de que por qué la televisión no sirve, tiene otra idea de por qué usted va a apagar el televisor y debe tener otra idea de por qué al final del día la televisión es lo máximo. Como una contradicción es este muchacho, arranquemos. Entonces le prometo algo de que este muchacho le va a contar algo a alguien pero le presentan a uno a un señor y no sabemos por qué carajos van a hablar y comienza a hablar. Bueno, usted ha investigado mucho la célula madre y el tipo, sí, pero ya no me interesa. Entonces, bueno, entonces hablemos de su cliente. Y entonces la gente comienza, entonces el tipo está aburrido, a él no le interesa hablar, el programa se acabó, chao, lo vemos la próxima semana, duró cinco minutos, chao. Si alguien está aburrido y en cambio la conversación es buena y uno va conversando riquísimo, ¿por qué va a cortar? No, se nos acabó el tiempo, el tiempo es oro, no, aprovechenlo y vayámonos más largo. O sea, no tenemos, somos medios públicos, no tenemos que depender de eso, no tenemos que depender del rompimiento de eso. Entonces, hay unas nuevas temporalidades que aparecen. YouTube dijo eso, las cosas duran lo que tiene que durar, pero las universidades, la mía, que yo vengo de una universidad súper, no sé cómo se dirá aquí, fresa, súper play, súper elegante, tiene el canal de YouTube para grabar conferencias, error, pues el canal de YouTube no tiene vistas sino una o dos vistas porque el YouTube no es para grabar dos horas, o sea, pero eso es una cosa que lo sabe hasta el niño de cuatro años, o sea, que YouTube es una cosa de tiempos cortos de mirar eso. Otra cosa que invento, calidad técnica, no importa, importa el mensaje, la temporalidad es mientras el mensaje esté bueno, uno se lo aguanta lo que sea. Y tercera cosa que se inventó YouTube es la antitelevisión, todas las temáticas se pueden tratar con humor, todas, o sea, no importa la temática, no hay censura mientras hay humorcito, porque YouTube es todo basado en el humor, entonces, es buscar este tipo de elementos para eso. Entonces, el segundo, plataformas, YouTube, y el tercer concepto que cambió totalmente, que cambia con Netflix, es el tipo de cómo yo puedo ver la televisión, que yo decido la ver la televisión en los horarios que yo quiera, yo soy el programador, tú eres la directora de programación, entonces, ya están mandados a desaparecer, les toca hacer plataforma, porque, básicamente, yo tengo que darles todo y que yo haga mi programa de programación, los que vemos series, ¿cuándo vemos series? Las cosas más raras del mundo, tres de la mañana uno está como desvelado y pone un capítulo y comienza a verse y cuatro, y uno se tengo que dormir, pero viene el siguiente capítulo o un sábado uno se levanta a las ocho de la mañana y ve de ocho a seis de la tarde, eso ninguna programadora lo tenía en cuenta, entonces, uno programa de forma distinta, lo que cambió totalmente ese elemento de funcionamiento de la televisión y la otra cosa que cambia rotundamente con esto es que en medio de todo esto el futuro también es de las televisiones públicas y de los medios públicos, porque hacen algo que ninguno hace, o sea, atiende públicos que nadie más atiende, lo afro, las no asexualidades, los indígenas, se mete con temáticas que nadie más se quiere meter en el sentido que nos metemos nosotros como la diversidad cultural, las músicas otras, lo medio ambiente, una cantidad de temáticas que no se mete en los demás, entonces la televisión pública es el futuro porque está hablando de lo otro que nadie habla, o sea, todos hablan en las redes sociales de lo mismo, pero nosotros vamos a hablar del resto, de ese tipo de cosas, nosotros hablamos de otro tipo de cosas, de otro tipo de elementos, de otro tipo de historia, entonces las medios públicos tienen el futuro porque responden a las agendas que no está respondiendo el periodismo de hoy, el periodismo de hoy sigue hablando economía, política, justicia, deportes, resulta que eso ya no existe más, nosotros tenemos que hablar de agendas transversales y esas son transversales, por ejemplo, medio ambiente tiene que ver con economía, con justicia, con deporte, con cultura, con nuevas generaciones, minería, tiene que ver con todas y no es minería una agenda, hablar de minas, sino que tiene que ver con economía, con justicia, con derecho, con una cantidad de cosas, entonces las agendas de los medios públicos ya son más avanzadas que las de los periódicos y ese tipo de cosas, los periódicos van a sobrevivir hablando de crónica roja, sangre y semen, no más, de farándula y de deportes, ahí van a sobrevivir, pero en estos temas de cruces no van a pasar, entonces los medios públicos son el futuro por eso y también tienen el segundo futuro por otra cosa, porque incluye las diversidades culturales de los países y son el futuro solo y si nos inventamos nuevos formatos y nuevas estéticas, es el único lugar de experimentación que es posible, uno en un canal privado no lo puede dejar experimentar, en el canal privado viene el director y dice usted se sienta acá mire a la cámara cuando yo le diga, no, de pronto en el canal público vamos a inventarnos la entrevista a costados y ya, si hacemos una nueva televisión y quién nos va a decir que no, o sea, estamos para experimentar y ustedes que están en medios públicos universitarios, ¿para qué se hizo la universidad? Para experimentar, o sea, no hay nada peor que la universidad haciendo lo mismo que hacen los privados mal hechos, o sea, eso, eso sí es que está, hecho al revés, porque si, ¿dónde uno se puede equivocar? ¿dónde se puede equivocar un estudiante? En la universidad y nosotros en la universidad evaluamos al estudiante porque se parezca a lo que criticamos de lo privado, le decimos que CNN está fracasando y queremos que haga el noticiero al estilo CNN, a ver, a ver, ¿dónde está la coherencia? a ver, ¿qué hacemos con eso? entonces tenemos que buscar promover otro tipo de cosas, yo por ejemplo pienso que con perdón de las cosas el noticiero está mandado a recoger el noticiero pobres mujeres hoy en día además la última innovación tecnológica es la pantalla gigante atrás ese plasma lo que pongan atrás y la pobre chica antes tenía que tener cara bonita ahora tiene que tener cuerpazo porque tiene que pasar por frente de la cámara para señalar la noticia y eso les parece innovador y además si yo quiero ver la información necesito carita nada más lo que necesito es un poquitico de cerebro para que presenten el televisor que estén capaz de improvisar entonces yo creo que hoy por ejemplo yo haría un casting es quién es capaz de decir cosas interesantes para presentar poniendo ejemplos de Colombia justamente un ejemplo se imaginan un noticiero en Colombia que dice bienvenido a noticias de Colombia con Álvaro Uribe Vélez pues todo el mundo vería esa vaina es más de presentador de noticias es feo mal hablado y todo pero uno dice hay una cabeza para pensar eso a que a mí no me gusta totalmente pero si viera eso vea los dos triunfos de la formación en Estados Unidos canal Fox News está hecho por los viejitos más feos del mundo más mal hablados más subjetivos más agresivos que estén para conocer y a la gente le encanta los tipos arrancan por la noche todo histérico bienvenidos a este país que nos gobierna un tipo que no nació en Estados Unidos y así es y en el canal demócrata ¿quién es el que más triunfa? John Stewart que hace comedia con la noticia del día son los dos primeros ¿quién fracasa? CNN no sabe qué hacer porque CNN el ejemplo de español Cala entrevista con el mismo nivel a un político que a uno de farándula que a un deportista no señores cada uno tiene un eje distinto de entrevista cada uno tiene una manera distinta de entrevista y nosotros los amamos pero no hace parte de ese tipo de cosas para inventar todo esto nuevo y con esto termino hay unas cosas que son que son mis chicles de lo que habría que hacer lo primero es yo pienso que los medios públicos tienen que recuperar una cosa que llamo la ciudadanía celebrity ¿qué significa? estas pantallas estas cámaras no están hechas solamente para mí ni para los que estamos en el canal tenemos que meter lo que no hace la televisión privada más ciudadanos en pantalla y es televisión barata hacemos ciudadanía es barato no hay que hacer mucho ¿cómo hace la televisión privada para meter a los ciudadanos? pone al ciudadano a quejarse el ciudadano quéjese pero vivimos ciudadanos y sale el ciudadano sí estoy denunciando ¿por qué tiene que denunciar todo el tiempo? la única forma de estar en público es siendo un sapo no la ciudadanía tiene que ser de otro lado la ciudadanía tiene que estar en otra parte la ciudadanía también es propositiva en cambio ¿qué pasa? le digo a la gente ¿desde dónde quiere verse usted? venga venga al canal y hágale donde usted quiera o nosotros vamos donde usted quiera hay un programa en Argentina de Connie Dupra que en 2001 ya está inventado que se llamaba Televisión Abierta para mí ese es el ejemplo de la televisión pública y el programa consistía señoras y señores si usted quiere salir en televisión llámenos 725-3545 y les mandaremos una cámara un realizador a su casa usted televisiona a domicilio televisión abierta televisión a domicilio llámenla y iremos y la gente marcaba y llegaba el tipo con la cámara el sonido si aquí nos llamaron ¿qué quieren? no que yo quiero cantar ¿dónde quiere cantar señora? en el baño vamos vamos al baño la grabamos bien o sea televisión a domicilio o sea es la televisión pública poner al ciudadano en pantalla con el eslogan que yo digo simple los feos también tenemos derecho a la televisión o sea sería el eslogan del programa los feos también que usted quiere mandar el cumpleaños de 15 años y su hija mándeselo pasamos un ratito la vida social de los pobres también es interesante le pasamos 5 minutos listo y le decimos oiga como lo pasaron de bien señora que buen vestido de la niña no 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 la felicito y si la otro cumpleaños 50 años el papá y la mamá de casado hicieron una fiesta y el papá cantó los 50 años un mariachi pues camines lo pasamos también en la televisión o sea volvemos al ciudadano la estrella de la televisión la estrella de la radio la estrella de los periódicos la estrella de los internet si ustedes ven hay gente que llama a la radio y dice llevo 3 horas esperando hablar con ustedes si señora con mucho gusto aquí que quiere decir ay los felicito porque la gente quiere estar en las pantallas y quiere estar en eso hay un accidente aquí en el frente y eso al ratico todos son expertos y llega la televisión sacan ustedes la cámara y la gente ya les habla de la cámara si yo estaba aquí pasando y claro yo vi que el carro le hablan perfecto porque es la única forma que les damos de participar entonces ciudadanía celebrities es la televisión y los medios lo que le celebran a la gente es el ego o sea yo me siento bien que me estén grabando y de pronto puede salir después en youtube eso le celebra el ego a la gente le pasa lo mismo y es una manera de ser ciudadano también que le masajeine a uno el ego a uno siempre le hablan mal es participe ciudadano usted es mal ciudadano no le pegue a su mujer no maltrate un árbol no todo el tiempo por una vez oiga usted es lindo venga aquí a la televisión usted es suyo esto es suyo esto es un canal de usted esto es público celebremos el ego y además con una cosa importante si yo salgo en ese canal o salgo en esa radio que pasa pues es buenísimo salí yo o sea de alguna forma ya estoy formando televidentes para mi canal lo estoy metiendo dentro de mi canal para esto es primera cosa que creo que es ciudadanía celebrity segunda cosa que es importante culturas bastardas yo estoy promoviendo esta categoría y es que decimos que es bastardo es que estamos llenos de purezas del mundo el mundo está higienizado lleno de purezas y cuando hacemos televisión no hacemos radio no hacemos internet no hacemos medios públicos tenemos que asumir toda la bastardía que tenemos o sea nosotros tenemos muchos que ser bastardo es ser impuro ser sucio y yo siento culturas bastardas estéticamente nosotros tenemos muchos padres estéticos y culturales y de todos sabemos yo digamos de donde carajos todo lo que le pasa a uno le pasa o sea uno uno ha bebido de Hollywood pero uno no puede ser anti Hollywood uno ha bebido de la música popular luego uno tiene una ranchera en su corazón siempre uno ha vivido en un mundo narco luego lleva un arquito en el corazón también uno ha vivido o sea uno ha bebido de muchas culturas cuando ustedes van por la noche a bailar no bailan toda la noche satisfaction no está un poquitico electrónico y después uno aunque odie Ricardo Arjona después le gusta y después depende la hora y depende el trago y depende todo ese tipo de cosas y le gusta Vicente Fernández y le gusta Paulina Rubio que cante desafinado y uno va mezclando de muchos lados esos son los padres culturales pero hay una sola madre que es lo importante de la cultura de las bastardas que es lo local o sea es tomar de todo lado asumir que somos una manada de impuros pero nunca mezclar desde Miami es no mezclar desde San José mezclar desde la cultura local eso es lo que va a ser potente su mensaje por eso si ustedes les puedo demostrar en este canal ponemos Breaking Bad la mejor serie del mundo y al frente ponemos un canal un programa remalo de Costa Rica gana el programa remalo porque tiene el sabor de lo local ser universal es mezclar desde local es un DJ que mezcla eso las culturas bastardas no perder nunca de vista que estamos emitiendo desde aquí con el humor de aquí con la grasita de aquí con el gallo pinto de acá con lo hecho acá eso mezclita es la que va a dar sentido miren lo que hacen las músicas las músicas están haciendo eso están cogiendo y uno va a bailar ahora música costarricense música tica pero con un tumbadito electrónico de abajo y entonces uno toda la noche y se ve uno súper cool pero porque es de acá nosotros la que tenemos en Colombia Chucky Town y toda esta onda trópica y toda esta música pues en el fondo es música medio electrónica pero con el tumbadito colombiano entonces la cumbia y entonces uno todo arranca así el sonido la banda mexicana pues es una ranchera narquito no sé qué pero uno ahí va con eso porque hacen la mezcla desde local entonces eso es lo importante porque cuando vamos a comer no vamos a comer McDonald's sino que ustedes dicen el plato típico de ustedes donde es mejor que lo hacen en su casa porque la mamá de uno era la que mejor cocinaba del mundo eso porque uno comió eso entonces a uno le gusta ese tipo de cosas entonces practiquen la bastardía pero con versión local y eso es lo que llamo culturas bastardas y la tercera elemento es practiquemos la narrativa remix o sea ninguna pureza vamos a mezclar vamos a mezclar hoy en día podemos hacer un programa que se llama este programa se puede llamar conferencia talk show melodrama si mezclemos mezclemos hagamos remix tomemos de todo lado no hay formatos puros no sabemos si eso es un talk show noticiero docudrama no sabemos si eso es un reality no sé qué cosas mezclemos y hagamos remix tomemos de toda parte las narrativas y todas las relatos que triunfan hoy en medios públicos triunfan desde las narrativas entonces por ejemplo el reality porque no puede haber reality en un medio público pues si podría haber en México en el canal 22 hicieron reality de ópera y de danza clásica y le fue bien no tuvo 80 millones de televidentes tuvo dos pero suficiente para ser buenísimo pero suficiente tuvo el mejor rating de la historia del canal y formaron una gente y termino con eso por ejemplo un reality educativo el reality educativo más aburrido del mundo sí de acuerdo pero es importante hacer reality educativos porque ¿por qué la gente no lee? porque la lectura nunca es una práctica cotidiana en ningún medio de comunicación ni en la vida cotidiana entonces ¿por qué van a leer? pasen ustedes un día por todos sin salir de la universidad a ver cuánta gente ven leyendo en la calle en las cafeterías en los supermercados en los parques nadie y después entra a la televisión y ustedes ¿cuándo han visto a alguien en televisión leyendo? y después lea lea divertido ¿por qué ustedes no lo hacen? entonces ¿de dónde acá? en cambio ¿en qué tal? poner un reality que sea cómo se estudia cómo se trabaja como eso yo me inventé una cosa pero que nunca me lo quieren hacer que es una maestría reality maestría y entonces desde la convocatoria y la gente tiene que aprender a cómo se aplica a la universidad cómo se llena el formulario y después el jurado que pregunte entonces chévere ver qué le preguntan a uno en la maestría están los tres jurados ahí llega la persona no yo quiero usted a la maestría ¿por qué no? porque es que yo sí es muy interesante sí pero sus notas dicen que usted es vago ¿qué pasa? entonces y ver cómo se hace la entrevista luego entran cada semana invitamos al mejor profesor de cada facultad a que sea el tutor de la semana entonces vemos al mejor profesor de ingeniería haciendo de tutoría a los estudiantes al mejor profesor de geografía al mejor profesor sean sociales nombramos de director de la maestría intelectual más grande del país y vemos cómo se asesora para que investigue cómo se asesora para eso movemos los tiempos lentos y por la noche presentamos cada noche una conferencia con el mejor intelectual del mundo en cada tema en directo para la casa estudio de la maestría pero para todo el país de pronto tiene 100 mil televidentes no importa pero divulgamos saberes divulgamos rutinas divulgamos eso y es una cosa importante entonces digo ¿eso sería bueno? no sé si era bueno puede ser malísimo pero lo que estoy diciendo es hay que buscar mezclarle porque yo tengo y con esto termino a un profesor en la universidad que yo trabajaba antes le dijeron lo que usted está diciendo está hablando del montaje y le dicen usted lo que está diciendo del montaje paradigmático eso mismo es lo que pasa en Betty la Fea y el profesor la miró al estudiante y le dijo yo no miro esas porquerías o sea él solamente Tarkovsky Berman no hay derecho o sea tenemos que vincularnos con la gente o sea tenemos que meternos con la gente porque si no no hay caso para eso y termino con una frase elementalita que es ¿por qué los medios públicos son importantes? porque hoy en el mundo contemporáneo pasamos de las sociedades de audiencia de masas a las sociedades expresivas de masas o sea la gente quiere expresarse y no los dejamos no hay por dónde dejarlo expresar los medios privados cobran por mensaje de texto tiene que ser carroña o sensacionalismo para que salga la ciudadanía los medios públicos pueden hacerlo desde otro lugar y ahí lo importante es que la lucha es por la enunciación social del mensaje la enunciación colectiva del mensaje donde los medios públicos aportan es en otra enunciación del mensaje hay que luchar no por el control de contenidos hay que luchar no por la formación de público hay que luchar porque la enunciación sea distinta si no estamos perdidos y no podemos hacer nada muchas gracias muchas gracias don Omar por sus palabras don Omar es reguetonero bueno Omar entonces parte del conversatorio y demás lo más interesante es escucharlos a ellos y a ellas entonces a ver quien quiere el micrófono voy a pedir que utilicen el micrófono porque estamos grabando la actividad entonces quien quiere ser primero primera mientras se animan don Omar hágame un favor acláreles que tienen que entregar el programa de 26 minutos y todo todavía porque es que dijo que yo iba a desaparecer y después no me vuelven a entregar el programa bien muchas gracias por su charla muy interesante me llama poderosamente la atención que usted esté en el mundo de la narrativa de la narratología siendo mi escuela de comunicación de esa tradición me parece que es bastante novedoso en nuestro contexto todavía me llama la atención que usted denomine a la televisión comercial como una tendencia a un estilo neobarroco en ese sentido también otra idea suya me llamó mucho la atención que es que habitamos una cultura de la narrativa componentes como que se van juntando lo miro lo que he escuchado y lo que he leído sobre sus estudios como un rompecabezas todavía pero entonces recuerdo que habitamos una cultura de la narrativa que los medios comerciales televisivos tienen una estética neobarroca y allí surge mi inquietud mi pregunta como tiene que ser nuestra narrativa en los medios o nuestra estética en los medios alternativos en los medios públicos tiene que ser artesanal es artesanal le tenemos miedo a decir que hacemos televisión artesanal es la narrativa o la narratología una opción para que esa artesanía se convierta en cuento en historia en relato interesante para la gente pues en eso menos mal me lo recordaste porque no lo he dicho yo unas cosas que digo hay dos reglas de oro que yo creo que hay que decir en la comunicación la primera regla de oro viene del de nuestro Jesús Jesús Martín Barbero que es nuestro evangelio entonces en comunicaciones de nuestro evangelio él dice que pero lo tomó de Brooks y otra cantidad esto lo ha dicho mucha gente para que hagamos buenos medios de comunicación debemos generar reconocimientos y no conocimientos y esto es clave ¿qué significa reconocimientos? identificaciones culturales que yo me pueda ver en esas historias que yo me pueda reconocer en esas historias por eso Breaking Bad me gusta a mí porque yo me siento todo cool mundializado entonces yo me siento súper irónico y cínico y me reconozco como un sujeto pop mundializado en Breaking Bad pero también me reconozco en Escobar el patrón del mal porque ese man es colombiano es como habla y tiene mucho más rating Pablo Escobar que Breaking Bad en el mundo o sea está demostrado que el rating de Pablo Escobar fue mayor que el de Breaking Bad pero lo que pasa es que el de Breaking Bad es la gente culta nosotros los que escribimos en periódicos hablamos en televisión entonces le subimos que eso es bueno el otro es mal pero el otro reconocimiento primera regla y nosotros casi siempre pretendemos los medios públicos es llevar conocimientos y no reconocimientos entonces miren el error que está nosotros queremos llevarle conocimientos al televidente pero no le generamos reconocimientos con esos conocimientos entonces la primera pregunta es ¿cómo hago que la gente se reconozca? no es que el conocimiento ya está mi segunda regla es ser inteligente en medios es narrar bien no saber mucho o sea saber narrar es la inteligencia de los mediáticos si yo sé narrar ahí entonces ahí también tengo que narrar en la lógica de la gente y tengo que partir de esa lógica para poder contar en este tipo de cosas entonces yo la respuesta resimple del eslogan es mientras mi programa genere reconocimiento y narre en perspectiva del reconocimiento el programa está bien hecho ¿qué significa eso? 40 mil cosas distintas porque tiene que ver con la memoria colectiva por ejemplo ¿qué tipo de televisión hemos visto? o sea yo me acuerdo mucho siempre el ejemplo de de unos muchachos de una villa en Bogotá que hicieron una serie de videos y entonces en el día de la premiere le pregunto oye ustedes ¿cómo se sienten al haber hecho esos videos? me dicen los tipos no sentimos que ya estamos al nivel de dejémonos de vainas y dejémonos de vainas era un programa de humor medio malongo colombiano de la televisión y entonces todos mis amigos ve la porquera de la televisión le dije pero si es su referente ¿cómo pretendes que una vez diga me siento Tarkovsky? no pues no se puede sentir Tarkovsky porque no ha visto nada de Tarkovsky todavía pero para llegar a Tarkovsky nos pasa como en la vida real yo siempre cuento esta historia pero al revés del académico yo siempre he querido ser inteligente pero no he podido o sea siempre me alcanza la televisión o sea no hay forma de que yo le huya cuando yo estaba en la universidad yo quise ser inteligente y entonces me pidió tratar de leer Foucault pero yo no entendía después en la maestría volví a intentar ser inteligente y leí Foucault y ya entendí un poquitico más pero ya en el doctorado entendí mucho porque no es fácil entonces a uno en primer semestre de comunicación 18 años le hace a Foucault y a Habermas entonces uno es como lo quieren matar a uno ¿qué les pasa con eso? o historia del cine primera película ciudadano Kane y el profesor dice esta está considerada la mejor película de historia y una mirada de esa y uno ¿esa es la mejor película de historia? no, está mejor esta de Los Vengadores o Intensamente ve entonces lo que digo es narrar bien es partir de los relatos pero lo que hace los medios públicos distintos es que no queremos quedarnos en eso los medios privados dicen somos estúpidos bravo ¿qué decía ahí? no te decimos partamos de ese gusto y vamos a tratar de diversificarlo por lo menos diversificar el restaurante que no comamos siempre que no nos enfermos de la misma comida entonces yo tengo que partir eso es una regla que los medios privados hacen muy bien partir del gusto y las razones populares pero los medios públicos tenemos que diversificar eso para llevarlos a otra parte eso si podemos hacer es decir vea se puede hacer el programa de entrevista pero se puede hacer de otra forma distinta también vea podemos hacerlo de una forma distinta usted como ciudadano puede salir en televisión pero no siempre tiene que salir quejándose ¿ve? por ejemplo ¿qué sabe hacer usted? yo voy a hacer arepas bien hechas vamos a contar una arepa y usted va a ser la reina de la arepa en tal parte vamos a hacer un reality pero de concurso de cocineros de barrio y entonces barrio contra barrio la mejor cocina entonces tienen que elegir doña Carmen la cocinera del barrio entonces armamos toda una cosa y armamos fiesta ¿por qué? porque a la gente le encanta la fiesta no es que le encante la comida sino la fiesta si organizamos una fiesta imagínate cada barrio defendiendo a su cocinera pues eso es una maravilla y vamos eliminando y hacemos un medio reality y terminamos con la mejor cocinera de San José pues de pronto funciona y funciona que le dimos a la gente espectáculo le dimos fiesta la consentimos le dijimos qué tan chévere hacemos ese tipo de cosas entonces hay que recuperar mucho de eso hay que recuperar mucho las formas narrativas y en eso no hay nada que se pueda aplicar universalmente llega el profesor si Aristóteles ya lo dijo si Aristóteles lo dijo también pero por ejemplo los videojuegos hoy enseñan a narrar distinto también entonces hay que mirar qué pasa con los videojuegos también porque es otra narrativa entonces de pronto hay que aprender de ahí también el medio ambiente que es lo que llama la narrativa ecosistémica que todo tiene que ver con todo entonces uno arranca con una mariposa y terminan un tsunami entonces uno puede llegar a hacer ese tipo de elementos pero además ya lo aprendimos acuérdense en la historia de yo siempre cuento con respeto yo estoy para cura pero entonces ya no creo en nada bueno en Francisco si creo porque vea Francisco es un tipo narrador el tipo llegó recibió una iglesia pedófila y ladrona y la convirtió en una semana de pobres jóvenes y alegre en una semana narrando distinto el tipo no se puso a hablar nada ¿qué piensas de matrimonio gay? ¿quién soy yo para opinar de eso? salió por la la peronista después le preguntan no en lugar de irse en el carro más elegante se va en el más pobre para demostrar que él está con la gente y además el tipo sale y sale en público sonriendo todo el tiempo uno lo ve como feliz uno le ve por primera vez como un papa feliz o sea el tipo se le nota la felicidad va todo canchero hablando así entonces narrativa el tipo no se entendió y le dio alegría a una cosa que no está en la Biblia porque te cuenta que la gran discusión del hombre de la rosa es que Jesús nunca rió o sea no sabemos si Jesús tuvo risas o sea ese tipo no o sea ese man ese man no tenía humor o alguna cosa aparentemente y este papa rescata un valor que no estaba ahí dices pero es que Jesús era alegre y ya te volvió Jesús alegre pero uno nunca ha visto a Jesús alegre en la Biblia pues nunca Jesús reía no y el nombre de la rosa dice que están buscando el libro de la risa de Aristóteles porque estaba prohibido y cuando leen el nombre de la rosa es súper interesante la discusión que hay sobre el reír entonces que a ustedes en las sociedades como nuestra que nos gusta reír mucho entonces ponerle humorcito entonces por qué los programas de televisión educativa y cultural son todos solemnes nos tomamos demasiado en serio pero gente que es estamos antes del programa aquí estamos riendo comienza el programa se acabó el humor se acabó todo pero éramos hasta hace un minuto era eso entonces eso entonces hay que descubrir el sentido del humor el tipo musicalidad que manejamos el tipo de cosas entonces hay que buscar como tú decías artesanía pero hay que buscar artesanía de relato y Jesús por ejemplo fue un ejemplo espectacular el tipo en la Biblia nunca definió un concepto el tipo siempre contó una historia de todo concepto maestro ¿qué es el amor? y en lugar de decir el amor él lo sabía todo supuestamente entonces decía no yo tenía una amiga unas amigas y comenzaba a contar una historia y no tenía que concluir de la historia y por eso todavía estamos engrupidos leyéndolo a ese man y ahí necesitamos un cura que interprete qué fue lo que quiso decir porque contó historias en cambio los que cuentan conceptos no hay forma ¿cuál es la gran virtud de ahora que están celebrando 100 años de alguna cosa de Einstein yo no sé de la teoría de la relatividad 100 años de eso no de ni de la muerte ni de nada sino de la teoría de la relatividad que ese man era un pop star o sea ese es más famoso porque su pinta su bigote como actuaba era de pop star entonces el tipo se volvió fue famoso porque fue portada de Times su idea es maravillosa pero si él no hubiera tenido esa personalidad y esa puesta en relato no hubiera sido el que es hoy en día yo leía los artículos que salieron y era el tipo de decir una frase buenísima no es que Dios no la pasa jugando a los dados no o sea es una cosa de esas que uno dice este man tiene razón de este tipo de cosas de esas frases chéveres si lo vas a ver en la vida pasaría la etapa moral le pasaría lo mismo que le pasa a un cantante colombiano que se llama Diomedes Díaz que su vida personal no es tan chévere este Einstein era un terrible con la mujer se separó era casi que un tipo hoy estaría en la cárcel por abuso de autoridad pero nadie le para el cuidado porque el tipo armó una figura alrededor de de Popstar y armó una teoría que fue de infusión entonces de alguna forma porque ahí es fácil contarlo dice una mañana él estaba sentado por ahí esperando a alguien y de pronto se preguntó ¿qué pasaría si en un ascensor estuviera en el mundo por fuera de la órbita terrestre que el ascensor no tendría ley de gravedad sino que iría por Taos entonces se comienza a imaginar el ascensorcito moviéndose por todo lado y de pronto dice pero dentro del ascensor si hay ley de gravedad entonces ¿por qué pasa esto? esto intuición le quedó rondando en la cabeza y después investigó mucho y esa intuición fue la que se volvió después de la teoría de la relatividad entonces conté un cuentico y después lo puedo explicar mejor y después puedo decir alguna cosa pero de alguna manera lo que cuento es un relato encuentro un relato de eso y detrás de cada gran invento hay una historia o sea muchas veces lo que hacen periodismo científico es jodidísimo de pronto yo me declaro incompetente digo no puedo contar su investigación señor yo no encontré métodos mi incompetencia me dio tanto pero ¿sabe qué me parece? si a ver usted señor yo quiero hacer una historia sobre usted porque un tipo que investiga 30 años de eso si me parece interesante entonces ¿cómo hace una persona para 30 años estar investigando? ¿cómo hace su rutina? yo me levanto todos los días a las 8 de la mañana llego a la universidad a las 9 y comienzo a mirar durante 4 horas esto cuando soy muy cansado me libero y voy salgo y me tomo un café después y uno como aguanta 30 años así ah no es que usted no sabe lo que pasa ahí es que uno se pone a mirar ahí y eso es como fumarse marihuana verde porque eso uno comienza a ver de todo uno comienza a ver historias uno comienza ¿cómo qué historias? y tú comienzas a contar entonces pronto es más importante que contar el experimento científico contar a ese investigador porque eso va a promover que haya otra gente que investigue para ese lado ¿ve? de pronto cuando no soy competente y si no soy competente por ese lado por otro entonces tengo que buscarle eso es el problema narrativo yo confío confío en que todos ustedes son inteligentes lo que no confío es que sean narradores entonces que recuperen eso éramos narradores hasta los 4 años entramos a la escuela y nos mataron la narrativa ya me demoro mucho hablando ¿ves que hablo mucho? no, pero tienen que preguntar no es obligatorio la próxima pregunta es un libro buenas mi duda es ¿cómo integrar el tema del financiamiento a través de un modelo tradicional de publicidad dentro de esta nueva forma de desarrollar la televisión? hay básicamente te voy a dar fórmulas de clásicas y formas no clásicas la forma clásica es en los medios públicos hay una cosa que tiene que estar clara y es que el Estado nunca puede dejar de poner plata porque esa idea de que los medios públicos sean autosostenibles no funciona en ninguna parte del mundo llegan los de mercado y dicen hay un potencial de audiencia hay un potencial de mercado ni siquiera cuando los medios públicos se han vuelto medio comerciales funciona como eso entonces yo creo el Estado debe siempre como financiar la educación como financiar el medio ambiente como financiar eso nunca debe retirarse totalmente de eso pero hay mecanismos de la televisión clásica que te voy a mostrar dos o tres uno primero es programar en función del dinero o sea establecer que va a haber programación de bajo costo programación de mantenimiento y programación para pasar a la historia la programación de bajo costo es con mucho activo social entonces yo en lugar de hacer 15 horas de televisión digo 5 horas de televisión 4 va a ser para el ciudadano y si el ciudadano no manda cosas o no podemos grabar se va a la pantalla negro aquí deberá estar el ciudadano esa es barata eso necesitamos dos realizadores dos cámaras y chao se acabó y una sala de edición y se acabó esa es la televisión barata y me da prestigio social inclusión social activo social y todo ese tipo de cosas la de mantenimiento los medios públicos no debían de comprarla hay tanta televisión gratis en el mundo que les quieren regalar a ustedes que conozco puede armar lo que quiera ustedes tienen televisión por todos lados pero es que en la red TADA hay 5000 horas en las televisiones públicas de América Latina hay una cantidad en ATI una cantidad de televisión pública que está casi que puede sacarse gratis y además por ejemplo tengo una idea que nunca me han hecho caso en medios públicos y es porque no se inventan una teoría una vaina de las semanas de Nigeria en Costa Rica entonces dos horas de televisión diarias con televisión de Nigeria la próxima semana la semana de Alemania consigue esos 52 países y tiene cada 52 semanas de programación gratis además con bombo de la embajada cóctel de inaugural eso afiche afiche con lo cual la televisión pública le está dando a la integración que es una función de la televisión pública decirnos que estamos en un mundo y además hasta chévere ver que como hacen las televisiones en Nigeria hasta chévere televisión árabe y después entonces ya liberas siete horas de programación y entonces ya te quedas para que tú hagas solamente lo que hace HBO y todo eso una hora bien hecha entonces todos los recursos los manda a una hora para que en esa hora haga televisión que la gente no se puede olvidar la gran serie de televisión la ficción televisiva que nunca ha hecho la televisión pública o sea hay programar primero en función de presupuestos pero muchas veces lo que hace la televisión pública es destruir la pobreza entre todos entonces así no se puede porque entonces se pregunta que somos pobres y son 18 programas y todos tienen que recibir lo mismo entonces no puede llegar a hacer eso esa es la primera la segunda hay un mecanismo de financiamiento que usamos en Colombia que no está mal que es por ley y es donde la ley de medios funciona es crear un círculo virtuoso entre la industria en Colombia que hacemos y somos un país de derecha que no estoy hablando de una cosa de izquierda a cada licencia de televisión se le cobra licencia por cada 10 años que tenga el canal Caracol y RCN tienen que pagar cada 10 años un canon de arrendamiento de su canal ese canon costó la primera vez 90 millones de dólares por 10 años y los siguientes 10 años 50 millones de dólares entonces estos 100 millones de dólares que entraron por los dos canales entra a un fondo para la televisión pública adicionalmente a eso se le saca el 7% de la suscripción por cable lo que yo pago por un cable por conectarme a Claro o a DirecTV por cada sector el 7% va para el fondo de medios públicos entonces automáticamente estoy recibiendo ese tipo de cosas y adicionalmente a eso el 10% de la publicidad de las empresas públicas de lo que inviertan en publicidad va para los medios públicos entonces si ustedes tienen el público aquí digamos la internet y los telecomunicaciones esa empresa si pauta comercialmente un millón de dólares el 10% de esos millones de dólares debe ir para pauta en los medios públicos si usted arma ese fondo ya tiene suficiente dinero para hacer televisión pública y medios públicos con un sistema y no tiene que el Estado poner ni un peso está diciendo es autorregulado para eso para ese tipo de cosas es una segunda mirada que hay para ese tipo de cosas y la tercera es volver a la publicidad de antes la publicidad vieja no vendía pautas comerciales completas sino vendía un programa a un anunciante entonces era mucho más fácil entonces era la hora colgate la hora coca cola el momento felix entonces si no podría llegar y decirle a los ministerios si quieres no quieren ir afuera ministerio medio ambiente pues patrocine esto este es tu programa entonces te voy a buscar estrategias para eso pero para llegar a hacer todo este sistema de venderle empresas y ese tipo de cosas hay que comenzar a programar y a producir pegados porque hoy va por la programación por un lado la producción por otro la comercialización por otro entonces no se habla entonces el que va a vender los programas no tiene ni idea de que está vendiendo en cambio yo lo que haría es programar el canal por franjas de 6 a 9 de la mañana tú vas a ser la productora del canal creativa ella es la que va a inventarse los programas con otra gente vos vas a ser la realizadora y otra persona aquí está con mercadeo o sea los 3 crearon un concepto de cómo se programa cómo se produce pues también cómo lo mercadeamos de 6 a 9 uno de 9 a 12 otro 3 3 3 3 3 y cada 6 meses lo evaluamos qué pasó con su equipo no crear un buen producto pero no la de mercaderos chau vámonos otra otra que entre en mercadeo para desde la creación estar pensando en el formato de financiamiento también desde la creación pensar el formato con eso si usted va al ministerio de justicia le dice le tenemos un programa y el tipo dice no yo lo que quiero salir soy yo pero eso no va a salir para nada pero cuál es el problema de la justicia este año no que hay mucha corrupción y la gente no quiere denunciar bueno entonces yo me voy con mi equipito y digo tenemos que crearle un programa de denuncia a este muchacho qué hacemos entonces nos inventamos ya le tenemos el programa para denuncia tenemos nos hemos inventado un niño que va con un amiguito animado descubriendo los corruptos de Costa Rica son los investigadores de la corrupción y entonces el niño va al ministerio y dice aquí llegó el investigador de la corrupción quiero ver y lo va mostrando desde la versión del niño usted me está dando algo rapidísimo pero entonces el tipo dice oiga pues no está ni mal hagamos eso entonces se busca corruptos entonces de alguna forma pero es un niño y un dibujo animado buscando corruptos por todo Costa Rica y la gente la denuncia entonces le creé un formato para usted con lo cual a ver yo le creo el formato para usted nosotros hacemos al revés creamos el formato para nosotros y después vamos a otro ayúdeme en esto de pronto no de pronto tenemos que hacer encontrarnos las tres partes para poder buscar otro financiamiento más directamente de sponsor en ese tipo de casos entonces yo lo que digo es hay que buscar todos los sistemas todas las formas de lucha entonces si uno hace ese tipo de de cosas podría llegar a mirar eso y la pues obviamente la que no va a funcionar en Costa Rica ni en Colombia es que si el canal es muy bueno en un momento dado uno pueda llegar a hacer fundraising un día al año como una teletom para los medios públicos pero si los medios públicos tienen prestigio de pronto la gente no pondría si a mí me ponen el medio me gusta yo de pronto pongo dinero pero si no si el medio ni me reconoce a mí yo por qué voy a poner dinero ahí en ese tipo de cosas entonces yo juntaría financiamiento porque es que siempre esa parte el experto de financiamiento el experto creativo y experto televisivo por aparte yo creo que hay que comenzar a trabajar mucho más en conjunto los tres para hacer ese tipo de funcionamiento para mirar y una regla de oro de televisión esto no es una crítica pero es yo creo que la televisión pública también y los medios públicos deben salirse de los estudios hacemos demasiada televisión de estudio y muy poca de realidad entonces no vemos la realidad entonces yo por ejemplo una campaña de mercadeo de un canal como este o cualquier canal sin arros es que el canal va a la gente después de que lo comienza a ver en el barrio ya dice oiga pero este canal se preocupó por nosotros por fin vino la televisión o sea y la gente se pone feliz cuando viene la televisión entonces de pronto yo por ejemplo el programa de la mañana esos desayunos que tienen todos los canales yo no lo transmitiría desde estudios y me diría mañana transmitimos desde Alajuela el miércoles cada día de un sitio de 6 a 9 de la mañana les juro que la gente saldría ya a saludar y sería la televisión en el territorio porque es lo que no vemos es lo que no se ve meter la televisión en el territorio entonces no ponerse por ejemplo televisión sin ar vamos todo el año día a día vamos a ir a todos los municipios de Costa Rica y arrancamos acá y todos los días de 6 a 9 de la mañana va a estar la televisión allá y nos inventamos la gente tiene que proponer qué quiere hacer quién quiere salir en televisión vengan, pasen saluden hagan lo que quieran pero transmitimos desde allá pero necesitan presentadores que sean capaces de improvisar o sea no se puede con libreto se nos toca ir y ver que sea capaz de interactuar que puede hacer este tipo de cosas Correa, Chávez y Uribe y van todos los sábados a un pueblo a transmitir pero no iban solos los tres van con la televisora es importantísimo y la televisora llega el jueves y va montando entonces son todos todos showceros va montando la unidad móvil montando las cámaras la gente está mirando así y el sábado llega el rey Uribe o el rey Chávez o el rey Correa la gente dice vino el presidente y vino con televisión o sea vino con el paquete completo entonces también hay otras formas de financiamiento de legitimidad social que esa no te da plata pero te da legitimidad social en el territorio que también es muy importante para los medios públicos ¿tú ibas a decir algo? Sí ¿cómo hacer pues una televisión más atractiva? porque yo siento que también hay gente que aquí está un poco cansada de la televisión privada ¿cierto? pero no se dan la vuelta por los canales públicos ¿cómo hacer para atraerlos? porque de nada sirve hacer una buena producción una buena idea ir al pueblo pero ni siquiera sabe que ese es el logo del canal 15 o X ¿cómo hacer para que la gente pegue la miradita hacia estos canales que sabemos que no pueden estar muy felices con la televisión privada pero que están ahí aferradas porque les dan lo que quieren que ver ¿no? ¿cómo hacer para que...? pues lo que pasa ahí es lo que te decía yo lo entendí muy bien con mi mamá en Colombia por lo menos hacemos que cuando uno pone la mamá de ejemplo es como el nivel cero ¿no? y si ya está mi mamá entendió somos lo peor o sea somos lo peor o sea uno como pero es porque la quiere o sea uno la pone de ejemplo pero un día llegó y me dijo ¿porque la quiere? sí no ¿verdad? porque la quiere pero la pone en el peor nivel o sea es una cosa es muy raro es psicoanalítico lo que estoy haciendo pero lo pasa todo pero sí ¿ustedes no han puesto que aquí también alguna parecida si hasta mi abuela entienda aunque sea? pero bueno para abuela pero ponen alguna ponen algún ejemplo entonces mi mamá me decía un día ay mijito a mí no me gusta verlo cuando sale en su canal ese que sale de Señal Colombia porque es que no, eso no es para mí yo para mamá porque los programas que dan ahí no son para mí como se mueve la cámara no es para mí nunca lo dejan ver mijito yo quiero dejar verlo y en la televisión todo el tiempo la cámara se mueve así, así eso, clic entonces eso me hizo pensar que uno está en una televisión que expulsa los gustos de la gente y entonces para mí el ejemplo es con la comida ir a comer comida árabe no es fácil los procesantes de comida árabe en Colombia han fracasado mucho y no es fácil ir a comer porque uno llega ahí de Tajini Cabule Labna sí, pero uno no sabe nada entonces yo una vez fui con mi familia y dije vamos a un restaurante árabe y ellos mijito ¿y qué pedimos? diciendo mamá ¿a usted le gusta la sopa? le va a pedir esta sopa que esto le va a encantar sopa libanesa a usted ¿a usted qué le gusta? vea vamos a pedirle si le comencé a probar hice como una degustación y comenzó a no gustarle pero porque me tocó hacer la degustación pero si no hago eso ¿por qué van a entrar? yo prefiero entrar al de al ladito que venden ahí la bandeja de frijoles y carne que eso es mucho más fijo entonces parte del problema es que nosotros estamos haciendo un restaurante gourmet en los que ellos no se sienten vinculados entonces los que tenemos que hacer el esfuerzo inteligente somos nosotros de bajarnos a poderle hacer la degustación en el gusto de ellos pero para ir a llevarlos entonces nos toca de alguna forma negociar con el gusto de la gente porque si no no vamos a ellos van a sentir que es un restaurante el que no quiere entrar es la primera la segunda es la que yo decía si los metemos en pantalla los ganamos es que si usted comienza a ver que cada día esta gente ya estuvo en el canal ya los metimos dentro del canal tenemos que casi que forzar la mirada si yo voy y grabo en el pueblo voy a Limón ¿Limón es un pueblo? no es una provincia es una provincia voy a Limón y grabo los 100 limoneros cada uno tiene que contar una historia pues ya Limón comenzó a verse y por ver al amigo por ver al vecino por ver a esto ya van a comenzar a verlo ya lo van a poner y lo comienzan a identificar y entonces 100 limoneros cuentan ¿qué cuentan? no sé vamos a buscar 100 limoneros que cuenten pueden contar cuentos pueden contar inventos pueden contar tradiciones pueden contar bailando yo no sé contar pero sé bailar baile yo no sé contar yo cante o sea es como perder perder la solemnidad de la cámara y llegar ahí lo pongo en otro ejemplo una de las cosas pero en práctica les pregunté aquí al compañero de la cámara si me podía parar y me he movido poquito porque la televisión lo obliga a uno a quedarse así es uno al servicio de la cámara si uno no 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 salga de ahí la televisión de ahora es usted es camarero o tiene que seguirme o sea es la cámara en función de uno porque entonces uno queda todo estresado y no puede pensar y entonces y de pronto uno está hablando y el tipo allá le dice y uno y uno estaba hablando de una idea y la idea se le fue y uno y uno tiene que pensar y hablar así entonces de pronto es al revés de pronto que la cámara nos busque que si sale el defecto salga el defecto que si sale eso que esté ahí entonces digo ese es el ejemplo mío ya en lugar de que el mundo se adapte a la televisión nosotros tenemos que adaptarnos al mundo buscarle al mundo y ahí sale un ejemplo que me olvidó contigo que era interesante y es yo lo que haría es que no le impongo las formas a la realidad sino que la realidad me dé la forma en que lo narro o sea yo nunca más volvería a decir se me va para Limón y me hace una crónica y entonces yo podría ir a Limón y fui oiga profe no encontré una crónica yo no pregunté y pregunté pero no me di una crónica no mal tiene que encontrar una crónica pero en cambio encontré cinco perfiles divinos ah buenísimo o sea encontró fue cinco personajes que le contaron cinco historias maravillosas y eso fue lo que trajo yo entrevisto a la profesora y de pronto ella digo hablando con ella ya haya vivido mucho entonces de pronto con ella puedo hacer un documental testimonial pero tú eres joven de pronto con ella hago un videoclip cada uno tiene una forma distinta la forma hasta de narrar de cada uno es distinta ¿ve? los que no nos ha pasado en la vida somos re aburridos filminuto o sea es una vaina un narco que le ha pasado de todo tiene película y serie cada día es una aventura es un capítulo nuevo de la vida o sea la vida de uno es re aburrido uno se levanta todos los días más o menos es lo mismo o sea no lo puedo contar ¿por qué los sicarios y los criminales son tan chéveres? porque cada día están jugándose la vida entonces cada uno puede hacer una serie lo que estoy diciendo es habría que buscarle la forma eso sería un narrador para mí a mí es lo que más me encantaría es como vámonos a ver qué encontramos y ver qué forma le encontramos a la realidad no es que esta persona me contó tal cosa qué forma podríamos contar no eres como un toe show trágico a ver cómo sería entonces armemos la cosa entonces yo creo que narrativamente hay que buscar la forma pero para eso tenemos que formarnos narradores y en las facultades de comunicación nos vuelven críticos conceptuales entonces la mente narrativa desapareció entonces si comunicación tiene un valor es volver a recuperar la mente narrativa como una una posibilidad no tienen que preguntar yo lo hago tanto que puede ser hasta ahí ya tranquilo yo quiero hacerle un comentario consulta en el 2011 hicimos un estudio de audiencias aquí en el canal y encontramos que habían niños viendo el canal a pesar de que nosotros no les ofrecíamos programación para niños a partir de ahí creamos una franja pequeña con programación para niños pero siempre ha sido una inquietud de cómo hacemos para amarrar esas pequeñas audiencias y sobre todo a los adolescentes que no están viendo televisión y lo sabemos y entonces cómo hacemos para convocarlos sobre todo a la televisión pública me acana le encuentro mi consejo cuando Verónica Fiorito decidió hacer franja adolescente juvenil y le dije no haga no pierda la plata nunca hemos visto ser joven y ser adolescente es estar en contra de todo y no ver nada o sea todos los estudios de audiencias muestran que uno ve televisión de los 0 a los 12 años y después vuelve a ver televisión a los 28 o 30 o sea hay una etapa pero ustedes mismos hay una etapa en la vida entonces olvidémonos de eso yo haría una franja retro yo haría una franja para los jóvenes como esto no va para usted para los jóvenes esta franja es para mayores de 60 y les juro que a los jóvenes se ponen a verla como que como que como que si tú haces eso como que si haces eso logra lo contrario entonces yo creo que es clave no preocuparse por ellos y si haces un programa es el programa como el programa no la franja no no me gusta no quiero entonces ponemos un capítulo de una persona que fuera el capítulo hoy no un joven en testimonial de joven solamente una cámara quieta en su cuarto media hora de pronto la gente oiga yo quiero participar o sea simple no entonces la franja no sé la franja no sé la franja juvenil pero lo que sí lo que tú mencionas es clave lo de las niños vea todas las televisiones públicas que ponen franja infantil y entre malas tiendan suben el rating todas o sea eso no tiene pierde porque no hay alternativa de televisión infantil de reconocimiento solamente hay televisión de reconocimiento con los gringos entonces como no hay televisión de reconocimiento local cualquier cosa que ponga o sea usted puede poner de cuatro a siete de la noche una cosa no tan buena hecha acá y a un niño le va a gustar porque pues esos niños hablan como usted se visten como usted sueñan como usted preguntan como usted la tradición infantil es un hit lo que pasa es que es costosísima es mucho más cara que la tradición porque toca tener cuidado con el lenguaje con las actitudes con las historias con todo ese tipo de elementos pero la franja infantil narrativamente en una investigación que hicimos tiene cuatro características para que sea exitosa una que sea televisión de fragmentos o sea ahí si no se pueden los programas largos tienen que ser nóticas de un minuto dos minutos y ir revolviendo segundo que tenga humor a los niños les gusta reírse eso no es nada más es una cosa de esas porque además los niños se rigen mucho es una cosa impresionante tercero casi siempre el humor es burlándose los adultos o sea los adultos son unos tarados mentales y los niños son unos genios usted vea a los Simpsons vea aventuras en pañales el chavo del ocho todo es los adultos somos unos tarados y tienen toda la razón un poquito ya tienen un poco la razón de ese tipo de cosas cuarto usar imaginación todas las soluciones son imaginativas o sea si no ponen práctica esas cuatro reglas les juro que el programa puede llegar a funcionarle con criterio narrativo entonces ahí comienzas a hacer ese tipo de elementos el otro día me decía Lucas Omarito yo antes no me estoy enloqueciendo yo tengo como cuatro mundos ficcionales en mí y yo como así sí sí porque estoy en este videojuego es un mundo ficcional complejo pero es un mundo ficcional este otro y comenzó a contarme era buenísimo y entonces para contarme la lucha contra sus amigos que estaban peleando en el colegio y una cosa así me contó una batalla de países entonces no eran Lucas Enrique José sino era años a Alemania era muy buen amigo de Italia pero después apareció España y se comenzó a meter en la mitad y comenzó a eso y entonces comenzó a haber una triada de países amigos pero con mucho conflicto después de miles de años la historia de cómo estaba conflictuada con eso contado en una versión de una guerra mundial de eso yo decía ay tan bonito un fenómeno narrativo solito lo contó él un formato contemos las historias de las guerras como una historia entre peleas entre amigos en el colegio entonces comienza a construir un universo con el cual puede llegar entonces los niños si me parece que es clave y los adolescentes esa plática se perdió en TV no sabe qué hacer si tú ves si tú ves pones a youtuber ahora soy germán que es exitosísimo en youtuber lo pone en televisión no funciona enchufe tv que es otro sitio de youtube espectacular exitosísimo lo pusieron en Ecuador en televisión no funcionó el pulso de la república de México si lo ponen en televisión no funciona porque está en otra estética otra narrativa otra lógica entonces el disfrute tiene que ser distinto entonces yo creo que que de alguna forma lo juvenil y adolescente habría que hacer una franja rarísimamente a mí me encantaría hacer una experimental pero llevándole la contraria como todo ese tipo de cosas porque podría ser otra forma de interpelarlo bueno muchas gracias por aguantarme y que tengan buen día muchas gracias gracias aplausos